Adelante, expectante e ilusionado sobre todo. Esto para mí, regresar al espacio en sí mismo es una cosa que no esperaba y que me hace muchísima ilusión. Pero sobre todo que desde la NASA hace 10 años estoy promocionando la idea de vuelos espaciales privados y ahora tener el honor de ser comandante de la primera misión que va a la ISS para mí es un doble placer. Así que no puedo estar más contento. A ver, la gente se confunde mucho porque piensan cuando estamos hablando de entrenamiento que es entrenamiento físico. La verdad es que no hay casi nada de entrenamiento físico porque estar en el espacio es súper fácil. Estar en la falta de gravedad requiere mucho menos esfuerzo que estar aquí en tierra. Lo que sí es que hay mucha preparación mental. Es como estudiar un curso. Tenemos que aprender los sistemas tanto de la ISS como de la cápsula, la Crew Dragon de SpaceX que nos vamos a utilizar para la ida y la vuelta. Así que son varios meses de estudios bastante intensos. Sí, es diferente. Yo intento tratarles como mis compañeros, como miembros de mi tripulación. Cuestiones comerciales, intento lo más que pueda que ellos hablen con otra gente de la empresa. Porque mi relación con ellos tiene que ser muy profesional, muy concentrada en lo que es las operaciones y la seguridad. Y no quiero que entren cuestiones de dinero, de contratos o ese tipo de cosas. Así que yo creo que tenemos bastante bien definida esa línea. Sin embargo, por supuesto, no es como una misión de la NASA cuando yo puedo decir lo que quiera y ellos me tienen que seguir. Yo tengo que tener esa cuestión siempre en mente. Bueno, la presión que siento es más por el hecho que es la primera misión de este tipo en la historia. Entonces estamos poniendo el ejemplo para todos que siguen después. Y claro, nosotros como profesional y ellos también, los astronautas privados, quieren poner la barra lo más alta posible. Y yo creo que eso es la presión que sentimos. No es porque he entrenado y yo creo que no hay ningún problema de ese tipo. Pues no me gusta nada. Y me agradecería si tú también me ayudes en quitar esa percepción. En turismo espacial, pero eso no es lo que estamos haciendo nosotros. Eso puede ser los vuelos suborbitales, cuando hacen muy poco entrenamiento, suben, bajan y ya está. En vez de un día de entrenamiento, estamos haciendo meses de entrenamiento. Y las actividades que vamos a hacer son actividades serias, ¿no? Experimentación científica, comunicación con entidades educativas o lo que sea. Y eso se destaca mucho de lo que es el turismo. Entonces yo estoy muy a favor de borrar ese adjetivo de nuestra misión. Un americano, Larry Connor, un canadiense, Mark Pathy, y un israelí, Eitan Stipe, todos han conectado con organizaciones de investigación, hospitales, universidades, etc. Y, por ejemplo, estamos haciendo alguna manipulación de células madre. Vamos a hacer... Uno de los astronautas tiene un chaleco que lleva, que hace medidas medicales durante su... Yo estoy... Voy a hacer un experimento... Bueno, no es científico, es tecnológico. Fútbol tiene pentágonos y hexágonos. Estos son piezas que están magnetizados y se sueltan y se unen para formar parte de una esfera. O sea, son cosas que muy parecidas a los experimentos, lo que hacen los astronautas de la NASA o de la ESA, salvo que están organizados por esta gente privada con sus organizaciones. Sí, claro, cuando hicieron la llamada para experimentos, la gente que está acostumbrada a hacer ese tipo de experimentos, entiende que estamos aprovechando del ambiente de microgravedad y comparar lo que está pasando ahí, aprovechando de poder hacer operaciones o investigaciones sin esas fuerzas que la gravedad implique y a ver si se puede aplicar esos descubrimientos en la Tierra. Esa es la idea un poco global de todos los experimentos. Creo que un día sí, y yo espero, lo has dicho muy bien, que al principio de la época de aviación comercial también eran muy altos los precios y ahora, como dices, la gente más bien normal y corriente se puede coger un avión. Eso va a tardar, no quiero mentir, hasta que los precios de la subida bajen, pero yo creo que ese perfil de precios espero que se replique. A ver, yo creo que primero hay que admitir que el problema es que cuando vamos al espacio es una huella de carbón bastante importante, pero lo que yo siempre creo es que las cosas que podemos aprovechar o descubrir o saber, entender, aprender, de esas experiencias valen mucho más que esa huella. Es decir, que eso vale la pena y no quiero disminuir la importancia de esa huella, pero a la vez creo que hay costes que se pueden asumir para un beneficio en el futuro que vale la pena. Precisamente esa es la idea, que ya hemos establecido el método y la posibilidad de ir a la órbita terrestre y que entonces, en vez de tener toda la infraestructura que están pagando la NASA, solo la NASA, no contando las otras agencias, están pagando tres y medio millones, mil millones, perdón, tres y medio mil millones de dólares por año, cada año. Y en vez de hacer eso, pueden tener el mismo acceso para sus astronautas, para hacer el mismo tipo de experimentación, en una estación privada, comprando solamente el servicio. Es decir, en vez de ser dueño del hotel, tú alquilas una habitación y eso es el modelo que queremos usar y eso permite que esos tres y medio mil millones, una gran parte se puede dedicar a otras cosas, que es lo lógico. Creo que sí, yo apuesto por ello. Yo creo que esto es como la expansión al oeste en este país o el descubrimiento de América por la expedición fundada por los reyes católicos. Una vez que el Estado ya ha abierto la frontera, entonces pueden dejar la mercancía, los comerciantes, establecer su economía. Yo creo que hay demanda y nosotros pretendemos poner el destino, porque también hoy en día existe ya transporte, tanto de carga de seres humanos, lo que falta es el destino comercial, pero ya estamos en ello. Por eso, de momento yo creo que estamos un poco parados en el desarrollo de la propulsión química. Es decir, lo que está bien para ir a la luna, pero a Marte a mí me parece muy difícil que lleguemos hasta que haya una revolución en la tecnología de propulsión para poder llegar mucho más rápido que ahora. Usando la propulsión química, ese viaje tarda seis a ocho meses, ida, seis a ocho meses vuelta, y una vez en rumbo a Marte ya estás cometido, no puedes dar la vuelta. Y es muy difícil aguantar. Yo creo que sí, el poder es como los avances cuando pasamos de caballos a barcos y trenes y automóviles. Esa capacidad de moverse es muy importante, por supuesto. Una de las tres sensaciones importantes, que son las aceleraciones del lanzamiento, el dinamismo, el movimiento, todo eso que es una montaña rusa. Segundo, la sensación de flotar, que es preciosa. Y tercero, la vista. Yo creo que son las vistas que más te marcan. Bueno, no sé, no sé muy bien cómo responder. Yo también tengo el mismo problema cuando gente me pregunta y encuentro mucha gente que me pregunte. No tengo respuesta porque como he visto la Tierra y he dado la vuelta de ella cada 90 minutos, no soy capaz de exprimirlo de manera más clara, que tienes que confiar en mí. Es lo mismo que digo cuando me preguntan si hemos llegado a la luna. Que esto es para mí la verdad y no voy a ir... Me temo que rebatirles es un esfuerzo perdido. Porque esa gente no va a ver ninguna prueba que tú puedes dar o ningún argumento que puede cambiar su mente. Esa gente piensa así y hasta que ellos sienten o ven o lo que sea con sus propias manos, para decirlo así, no veo manera de convencirlas, desgraciadamente. Bueno, he tenido mucha suerte y la verdad es que no he sentido ningún peligro, ninguna emergencia importante. Hemos tenido unos momentos en la estación cuando perdimos, por ejemplo, la mitad de la potencia de electricidad, pero la verdad es que son pocas cosas. Es como comparado a lo que puede pasar en el despegue o la entrada, son bastante insignificativos. Conozco, pero no puedo decirlo. No puedo decirlo. Eso ya se publicará. Y quiero decir que he comido muchas veces en sus restaurantes y desgraciadamente la NASA, porque aunque sea una misión privada, vamos a la estación, entonces las agencias, en nuestro caso la NASA, que es nuestro patrocinador, si se puede decir así, tiene que aprobar todo. Entonces los métodos, las pruebas que tienen que pasar, yo creo que seguro él ha sido un poco frustrado, porque han metido una caja tan pequeña que no puede maniobrar como le gustaría. Pero yo espero que cuando tengamos una estación privada, la Axiom Station, que sí que vamos a saborear incluso más su genio en la cocina. Para mí los diferentes eran los primeros astronautas, los de Wright Staff, que pisaron la luna, que hicieron los primeros vuelos de Mercury, de Germany y eso. Y hoy en día vivimos en una época un poco distinta, creo. Es decir, que ese momento de héroes y de figuras así que son, que captivan la atención, en vez de tener un héroe, un referente, de seguir su pasión, que sea lo que sea. Ahora, puede que una estrella de NBA sea un referente y que esa persona quiera ser jugador de NBA. Si es su pasión, que lo siga. El problema es que, claro, talento y tamaño, entre otras cosas, restringen mucho lo que se puede hacer. Pero yo creo que fundamental es seguir la pasión, seguir el corazón donde el corazón te guía, es el camino que debes seguir. Vale, Octavio, un placer. Gracias. Gracias.